¡Suscríbete al canal! Se ve que viene muy llenita, así que por eso decidí comprarla Porque les digo que ya la subieron, antes estaban como en 3 dólares Ahorita ya la subieron la mayoría a 6 Entonces, bueno, se me hace como que un poquito más difícil comprarlas A menos que traigan algo realmente bueno No, no, como que no las quiero comprar Pero bueno, esa vez dije, no, la voy a comprar, a ver qué tal Así que vamos a abrirla y vamos a ver qué hay aquí Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo un huevo Es un huevito Y trae un pollito adentro Vamos a ver si funciona ¡Ah, sí! ¡Vean, es un pollito! Solo trae un pollito adentro, vamos a ponerlo así Vamos a dejar el pollito fuera Y viene también Este, que es como una guitarrita de Ah, vean, es una guitarrita de McDonald's A esta no la tenía A esta es del 2017 Esta no la tenía, es nueva Bueno, nueva considerando los que yo tengo Que son como que de antes, más de antes Pero si es una guitarrita de McDonald's Y Tiene una Hello Kitty Y es así, es una Hello Kitty con un A ver, le mueven, mueven los bracitos Y se le mueve la cabecita Y se le mueve esta parte de acá atrás Como super heroína Viene este Perrito Viene este Este parece que es del Rey León De cuando salió la película del Rey León Vamos a mover así ¡Ay! Vienen algunos Little People Sí, Fisher Pride Little People Vean, qué bonito Viene una vaquita Viene un cerdito Y viene un borreguito Una borreguita Un borreguito No sé si será borreguito o borreguito Pero viene ese Ok Ahí vean, viene una muñequita Y ella como que era un llavero Porque vean, trae aquí Sí, es un llaverito Viene esto Este me parece que también era de la colección misma de estos ¿Podría ser? De, a lo mejor de McDonald's Ah, estos me parece que son de Fisher Pride Y estos son para formar la Como para poner los animalitos Como la granja Los formas así Y luego ya metes los animalitos así Sí, es como que Como el corralito Viene este ¿Ves ven? Este es de Frozen A ver, qué haces A ver Ah, este Camina Es como una Como un carrito Tiene un Teléfono Que no hace nada Viene esto Es Penelope Me encanta Penelope A mí me gusta mucho Penelope ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta Penelope? Viene un caballito Ahí vean Viene otra Otra Hello Kitty Y esa es así como un llaverito Vean Trae las papitas de McDonald's Esta padre Viene este Y viene el Grumpy Bear Vean qué bonito Tengo que limpiarlo Espero que quede limpio Pero está lindo Es el Grumpy Bear Él me gusta Tiene una pelotita De Bright Starts Ah, vean Viene este también ¿Qué hace esta? No estoy segura ¿Ruido será? Nada más Sí También es del Rey León Es la parejita Viene ahí ¡Ay, vean! Viene una de Trolls This is so cool ¡Ay, vean! Como que está tocando la guitarra Tiene aquí como una cosita Y luego está la guitarra Está padre Eso no lo tenía Se me pasó Eso cuando Cuando salieron de mectanos No lo conseguí Y luego, vean Viene un caballito Viene una vaquita ¡Qué cute! Esto me gusta Bueno, un toro No es vaquitos Un toro Ahí, vean Viene también este Del Rey León O sea, viene como que La colección del Rey León Que podrían salir ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Viene este De... Es un trenecito Un trenecito De M&M's Y vean esto Viene una camita De... Calico Critters O Silvian Family En la camita Viene también La estufita Vienen las sillas ¡Qué padrísimo! Nos salieron varias cosas Y viene también Este que viene siendo La mesita Con las sillas Bueno Ya había dicho las sillas Pero... No salió la cama No salió la... O sea, como que la cocina Mesita con sillas Y la estufita Y vean eso Nos salió también La gatita Estoy casi segura Que yo tengo el gatito Así que ¡Qué padre Que me salió Una gatita! ¡Oh my goodness! This is so cute! Estoy casi segura Que tengo el gatito Tengo que revisar Pero vean Nos salió Este... También ella ¡Qué padrísimo! Y viene este Creo que le aparte la cabeza Viene una como pulsera Un perrito Este de Legos Y lo último Es esto Que es un pedacito de algo Que no sé De qué pieza será Pero eso fue ya Lo último Que nos salió En esta bolsita Pero estuvo súper bien Esta bolsita Me encantó la Kitty Me encantó el Care Bear Me encantó el Troll Pero sobre todo Lo de Calico Creators Estuvo súper padre Yo de hecho Había visto que venía esto Pero lo demás No lo había visto Así que qué padrísimo Estuvo súper bien esta bolsa Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Déjenme saber Qué les pareció Y déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito